Hoy es un día especialmente importante para este centro y para esta universidad que celebra sus 50 años, porque no suele ser, y lo hablaba con María Ángeles Díaz Beltrán, que es cateática de astrofísica y que ahora le tiene unas 15 horas de su currículo, y Fabián Juan Isello, que es el compositor al que le hemos hecho el encargo de la obra, y que algunos quizás lo recuerdan de un concierto que hicimos ya cuando era hace 4 años, que fue Osía, Su Majestad Paz, de Marta Lambertini, que además estuvo aquí, la compositora argentina, que nos da a los ensayos y a concierto, y después hicimos la cantata de Paz en aquel momento, que fue, si yo no recuerdo mal, en 2014. Bien, entonces, bueno, este año, en esta temporada, y por segunda vez, lo que hemos hecho ha sido encargar una obra, un aspecto que no es que no sea frecuente, sino que ninguna universidad hace, excepto la Universidad Autónoma, y bueno, ha sido un proyecto, es un proyecto siempre el encargo de una obra, siempre es un proyecto especialmente querido, primero porque evidencia una actitud tremendamente innovadora y también comprometida por parte de una universidad con la creación y con lo que supone, ¿no?, la vida en tiempos de modernidad, y eso, bueno, hay que ponerlo en valor. En segundo lugar, porque es la segunda vez que lo vamos a hacer, hay que decir que este proyecto lo presenta Fabián Parisello, me lo presenta a mí en el verano de 2017, en agosto de 2017, y que desde entonces, quiero decir, para que se hagan ustedes una idea del recorrido que el proyecto ha tenido y la cantidad de fases que ha habido que hacer para poderlo llevar adelante. Este proyecto, además, y esto quiero decirlo en primer lugar para que no se nos pase por alto, está financiada la parte de lo que es el encargo al creador por parte de la Fundación Cines, y el resto, bueno, pues es el encargo que hace propiamente la Universidad Autónoma. Y es un proyecto multidisciplinar en el que interviene música, literatura, videoarte y ciencia, y un proyecto que casi podríamos llamarlo también internacional, en la medida en la que hay una enorme colaboración por parte de determinadas instituciones fuera de España, que son esencialmente franceses. Bueno, y dadas estas dos pequeñas pinceladas, yo les voy a presentar brevemente a Fabián Parisello, aunque yo creo que lo conocen ya. Fabián es en estos momentos director artístico de la Reina Sofía, de la escuela. Director de la Reina Sofía, es compositor, director, dirige además de ese proyecto artístico y docente, digamoslo así, tiene su propio grupo de trabajo que es el plural ensamble, que es con el que nosotros vamos a poder escuchar, digamos, esta obra mañana por la tarde a las 7 y media en la Victoria Nacional, y tiene una larguísima trayectoria de carácter internacional, tanto con su propio grupo, dando conciertos como director, quizás más en la primera aspecto que en el segundo. Tiene ahora su ciclo de conciertos vinculado al BBVA, que quizás ustedes algunas veces hayan visto, porque ese ciclo nació al principio en la propia sede del BBVA en el Palacio del Marqués de Salamanca, y ahora en la actualidad se desarrolla en su inmensa mayoría, o su totalidad, una parte muy representativa, en la sala de cámara de la auditoría opcional, es decir, en el mismo espacio donde nosotros vamos a hacer nuestro concierto mañana por la tarde. Ha sido, ha estrenado obra y ha sido una persona especialmente cercana y valorada por compositores de la talla de Pierre Goulet, de Stockhausen, de Messiaen, es decir, que estamos hablando de un compositor de primer orden con una gran trayectoria internacional. Y Ángeles Díaz Beltrán, que me acompaña, pues es profesora del Departamento de Física, Teórica y Astrofísica de nuestra universidad, que hace la licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid, y después ha tenido realmente una trayectoria internacional impresionante, lo que reconozco, desde ser profesora asistente en la Universidad de Yale, hasta ha estado de investigadora postdoctoral en la ESA, en la Iberian Space Agency, hasta, bueno, ha tenido una trayectoria en ese sentido realmente muy amplia. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nos acompaña hoy? Y ella se ríe, pero yo no. Y yo también. Porque ¿qué hace aquí? Una catedrática de astrofísica en un tema como el que vamos a abordar, que es este Teatro Musical Multimedia, el de Guamac, de literato Tournier, que falleció, Michel Tournier, que falleció en el 2016. ¿Qué hace ella aquí? Porque la hemos traído, bueno, ustedes ya saben que yo he sentado aquí, a mi derecha, a gente muy peculiar, que aparentemente nada tenía que ver con el tema abordar, pero que luego hemos visto que tenía muchísimo, incluso su presencia estaba justificada, y porque a mí me gusta además la interacción entre ciencia, música, la multidisciplinaridad, todos mis proyectos de investigación siempre ha sido así desde el primero que tuve, desde el primero que tuve siempre fue así, y por lo tanto, bueno, me parece que el conocimiento debe de fluir en ámbitos muy diversos, porque al final la magia del conocimiento es la posibilidad de aprender, entonces pues estoy segura que todos vamos a aprender de todo, lo cual es maravilloso. Bueno, ella está aquí porque sus líneas de investigación son estas cosas tan corrientes y comunes que circulan, como las poblaciones estelares en galaxias, la evolución química de galaxias espirales e irregulares, condiciones físicas del gas en regiones Gil, extragalácticas gigantes, gradientes de abundancia en galaxias espirales cercanas, regiones cinconucleares de formación estelar en galaxias y galaxias activas. Es decir, la galaxia es un mundo. El nuestro es algo más terrenal, el nuestro es un poquito más terrenal que el suyo, que es el mundo de la galaxia. Entonces, bueno, hecha esta, bueno, la doctora Betrán ha sido miembro de Astronet y de, bueno, de un montón de comités, asesores, realmente de primera entidad, de la carrera internacional que tiene es, sinceramente, apabullado. Bueno, entonces, como ya no tengo nada más que decir, y yo no voy a presentar porque ya me conocen sobradamente. Dicho esto, pues le vamos a preguntar al compositor por qué está aquí ella. No soy yo quien va a responder a esa pregunta, sino el compositor nos va a decir qué hace ella aquí. ¿Qué tal la doctora Betrán aquí? ¿Cuál es la razón de su presencia? Bueno, permíteme antes de responder a esa pregunta, agradecerte y agradecer a la universidad toda la generosidad de entrar en un proyecto de esta magnitud. Es un proyecto muy ambicioso, un proyecto que acarició hace muchísimo tiempo, que ahora voy a contar un poco el génesis de esa idea, y que gracias a nuestra amistad y a la, digamos, a la generosa concavidad de esta universidad y de un criterio contemporáneo del conocimiento y del pensamiento que nunca puede ser, es atemporal, digamos, ¿no? Y tiene que reunir el pasado con el futuro y con el presente necesariamente, sino no es conocimiento. En una conversación en pleno verano, ella en Francia y yo en Bulgaria, donde paso los veranos en el Mar Negro, le digo, tengo un problema, y es que como no hagamos ahora un pedido a la Fundación Cimes, vamos a perder una convocatoria importante, que podríamos, puedo presentar un proyecto en el que estoy trabajando, y se me acaba de caer el estreno en Francia, porque yo, en colaboración con este mismo equipo que están colaborando en la electrónica, hice un proyecto, que se estrenó en el 16, en Buenos Aires, y luego fue a Austria y a España y a Polonia, que es otra ópera, ¿no?, con música electroacústica también, y ellos colaboraron mucho con el encargo, o por lo menos pidieron un encargo, no podían volver a hacerlo con la misma persona en un corto lapso de tiempo, cuando supimos esto era tarde, entonces le digo, tengo este problema, y Begoña casi diría que en la misma conversación, sino en otra tarde por teléfono, me dijo, lo hacemos, sin saber en qué lío se metían, entonces quiero darte las gracias porque sé que es una, en fin, una gran cosa, una hazaña en medio de lo que estamos haciendo, dado los medios con los que contamos, ¿no?, normalmente montar una ópera, montar un proyecto de teatro musical, es un proyecto que suele ser un teatro, los teatros disponen de recursos para este tipo de cosas, ¿no?, que van desde una programación determinada, un tipo de presupuestos, estructura técnica necesaria que va en sonido, audio, pantallas para proyectar cosas, aparatos, luces, todas las clases, todas las componentes que tiene este proyecto y que nosotros no las teníamos y los pusimos unos y otros, también yo por mi parte he hecho mucho para que esto pueda ser posible, porque realmente son presupuestos muy, muy elevados, generar un vídeo expresamente para esto, bueno, y así que bueno, estamos juntos en esto desde hace muchos, muchos meses, más de un año, y ahora mañana lo vamos a presentar una única vez, lo cual es un poco pena, pero espero que sea el embrión de una nueva presentación en un año o dos en Madrid, por varias funciones, los que podáis aprovechar el espectáculo, que sepáis que es la única vez que se va a hacer en Madrid, el espectáculo está previsto luego en Francia en diciembre, el año que viene va a ir a Múnich, a un planetario, y ahora llegamos a por qué la doctora está sentada ahí, en el planetario Eso Supernova de Múnich, en Gargin se va a hacer en el mes de enero, justo de un año, luego va a ir a Austria, cuatro veces a Viena, mañana estará con nosotros el director de nueva ópera de Viena, no hay Oper Vien que sea productor de eso, viene también el director artístico de un grupo suizo mañana, Christoph Bösch, y él lo va a hacer también, mejor dicho conmigo, con el Phoenix Ensemble en Suiza y en Buenos Aires, y además vamos a ir a Tel Aviv, así que el proyecto va a ir rebotando por varios escenarios, años, pero el embrión está acá y no sería posible sin este empujón iniciado. Muchísimas gracias. Bueno, la doctora está aquí porque yo soy un freak de la astronomía, y porque el proyecto tiene mucho que ver con una especie de inspiración cósmica, digamos así. Este proyecto, el embrión, fue hace exactamente 14 años, cuando nació mi primer hijo. Yo tuve una visión, los artistas, todos tenemos visiones, los artistas a veces las intentamos plasmar en una forma plástica, una forma artística. Tuve una visión naturalista casi diría, de las que tenemos todos, como digo, cuando nació el nene, era un bebé y estaba en el salón de mi casa, y le daba al sol en un momento de una forma muy especial, a la tarde, por las ventanas, por los balcones, y de repente tuve la imagen, compare esto con el cuadro ese de Dalí, donde una nena levanta el mar y abajo hay un perro que duerme, seguramente lo tenéis presente. Y entonces imaginé la atmósfera como un pliegue sutil que nos separa del cosmos, que nos separa visualmente del cosmos, ¿no? Entonces empecé a investigar, y dije, claro, ¿qué veríamos si fuéramos telescopios? Si nuestros ojos tuvieran las capacidades que tiene un telescopio terrestre o los que están en órbita, ¿no? Como el Hubble. Y bueno, empecé como a indagar eso, imaginando que nuestros ojos vieron la naturaleza que ve un telescopio, dije, bueno, realmente no es la naturaleza, es eso, también. La naturaleza es esa dimensión, aunque no la podamos ver por nuestra... esto, pero gracias al cielo existe un desarrollo en la astronomía fulgurante que permite hoy por hoy tener visiones del Big Bang y de los cúmulos de galaxias y de supernovas y de, en fin, tantas maravillas que la doctora nos va a poder explicar mucho mejor que yo. Y entonces se unió eso a decir, este ser que acaba de aparecer aquí, en este caso era mi hijo, de unos días de edad, en el fondo pensé, es un punto que pasa por ese pliegue y que es un ser cósmico. Y asocié con lecturas que vengo haciendo hace muchos años sobre el polvo de las estrellas, sobre que todos los materiales minerales e incluso después todo lo que se forma en el planeta a nivel biológico viene, de un modo u otro, de ese Big Bang y vienen procesos de fusiones químicas que se producen en el espacio, incluso el agua, llega a la Tierra y a otros planetas seguramente también y genera la vida. Entonces en el fondo era la metáfora de esto esta hoja para mí. Y ahí incluí la astronomía o el elemento ese como lo vi como necesario. Entonces, acto seguido, esto digamos, no sé si fue 10 segundos más tarde porque la imaginación funciona así, dije, ahora entiendo los reyes magos. Dije yo, entiendo los reyes magos. ¿Por qué esos seres ricos, famosos, no? Es decir, reyes, poderosos, deciden recorrer el mundo conocido para ir a ver a alguien que ha nacido? Y esto, al ponerme a leer, ya luego vino como el estudio de la situación de los reyes magos y leí desde libros de Ratzinger, el ex papa, que habla de los magi, hasta libros de muchos otros autores que cuentan cómo esa tradición se fragó en Mesopotamia y es pre-cristiana. Al entender que es pre-cristiana me dio un elemento más para decir, yo esto lo quiero atemporalizar, lo quiero quitar de cualquier dogmatismo, lo quiero poner en un contexto donde uno como ser humano está ligado a ese tema, por un lado, y por otro lado es un tema importante y lo ha sido para muchas tradiciones. Y se ha ido pasando de modo oral, de generación en generación, también lo recogió el cristianismo, pero no solamente. Entonces ese factor me motivó a pensar, digamos, un conjunto de elementos de contenido que quise poner en juego. Y me dije, el desierto por el que van a transitar estos reyes va a ser el desierto que verían si sus ojos fueran telescopios que están en órbita y va a ser el cosmos. La noche de estos seres va a ser la noche cósmica, que nosotros ya cuando tenemos oportunidad de verla en el campo nos damos cuenta de lo que es. Pero si uno estuviera de verdad con los ojos o si uno ve un telescopio o ve esas imágenes se da cuenta lo increíble de lo que hay por ahí. Y entonces esta es la visión. Quise volver cósmica de una forma de la naturaleza humana en este momento. Entonces volviendo al asunto, está dedicada a mi hijo, que ahora cumple 14 años. Por eso digo que el tema viene de hace mucho. Y yo quería hacer esta obra. Lo que pasa es que en aquel momento, porque no se lo termino, le pedí a un poeta que se llama Hugo Mujica, es argentino, pero lo podés leer en pretextos, en Seix Barral, es un poeta muy conocido, un gran poeta que es además teólogo. Le pedí que me haga un texto sobre los Reyes Magos. Y él me hizo un texto. Somos muy amigos. Me hizo un texto, en seis semanas tenía un texto. Pero ese texto era excesivamente poético para mi finalidad. Yo necesitaba algo más de carácter dramático que lírico. Y entonces no lo vi claro. Y lo dejé estar. Y en aquel momento leí Los Reyes Magos de Michel Thunier, que tiene dos libros. Uno es así de gordo. El otro es un pequeño libro, que se llama Le Guamage. Y el largo se llama Melchior, Gaspar y Batasar. Y leí el largo. En aquel momento no conocí el pequeño libro. Y grande me pareció excesivamente grande. Y yo no tenía todavía la experiencia de la ópera que he escrito años más tarde. Donde he comprendido muy bien cómo se reducen textos. Cómo uno tiene que hacer para sintetizar un texto amplio en un texto dramático. Convertirlo en teatro. Pero bueno, dejé estar. Quiere decir, yo creo que he hablado de este proyecto con amigos a lo largo del tiempo muchas veces. Porque lo tenía ahí, ¿no? Pero fui haciendo muchas otras obras y compuse muchas cosas y otras cosas. Y cuando terminé de componer mi ópera anterior, Le Malentandio y Contexto del Camino. Dije, ahora me siento bien para hacer esto. Releí el texto pequeño y ahí lo vi claricé. Y dije, ahora es el momento. Y me puse a hacer esto. Bueno, catorce años... De incubación. Me parece fantástico. Que no son nada en el tiempo de las agasias. Y a nosotros tampoco es mucho en el tiempo de una vida. No nos ha contestado que, bueno, nos ha contestado muy levemente las agasias. Es decir, aquí lo que vamos a tener es una pantalla dentro del auditorio de 3x3, en el que vamos a ver proyectado imágenes de... De 6x3. De 6x3. ¿Cómo sí es? Sí. Lo que vamos a ver son imágenes proyectadas de universos sacadas del planetario de Búnich, que por Matías Láguer, al que ha hecho referencia antes. Y sobre esa pantalla, que además se ha captado los sonidos de los planetas, vamos a poder, del Sol, etcétera, vamos a poder ver la proyección de una obra de videoarte de Tianguiol, un artista realmente muy, muy importante, que nos va en cierto modo a ubicar en ese espacio de atemporalidad, pero de vinculación con la propia obra y con la acción dramática de lo que va a suceder. Recordar que nosotros llevamos ya 7 temporadas trabajando en la auditorio nacional y haciendo óperas y haciendo zazuelas y haciendo versiones de montones de cosas en semi-stage. Que el auditorio nacional no es un teatro, ya lo sabemos, por eso se llama auditorio, se nos llama ya terzo, y que no tiene los recursos que tiene que tener, pues claro que no los tiene. Hemos conseguido que el auditorio ya asuma de forma natural que en ese espacio y en la universidad autónoma se van a hacer de forma sistematizada. De hecho, este es el segundo proyecto de esta temporada, el anterior fue el Quijote Catacali, que también fue terrorífico armar aquello, en el que, bueno, es decir, un ciclo de una universidad no puede no tener una representación, digamos, de música lírica, de acción dramática, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, eso ha costado que se entienda, pero se ha entendido. Eso sí, no tenemos los recursos que tiene lógicamente un teatro y hay que fabricarlos, hay que dotar al espacio esos recursos para que evidentemente eso pueda funcionar y eso es un trabajo sobre añadido de coordinación y de trabajo de producción y es un trabajo sobre añadido de costes económicos porque no lo tenemos, es decir, el medio no lo da. Yo podría decidir sacar eso de ahí y llevármelo a un teatro, un pensamiento que lo llevo meditando y reflexionando desde el primer día y que a medida que va pasando el tiempo, se me presenta todas las temporadas encima de la mesa, pero al final en la balanza predomina la idea de seguir dejándola y por muchas razones que ahora no nos vamos a extender porque tampoco es el próximo. Galáxias. Galáxias. Bueno, más bien cosas, más bien cosas. El universo. Aquí se ha hablado de temporalidad. Atemporalidad, sí. Atemporalidad, algo que está ahí suspendido en el tiempo, no es ni presente, ni pasado, ni futuro. ¿Con qué tiene que ver esto? En el contexto de la astrofísica tiene que ver con que las escalas temporales que se barajan en la astrofísica son muchísimo más largas que la escala temporal de una vida. Por eso todo en ese contexto es atemporal para nosotros. Para nosotros. Aunque este tiene otra temporalidad. Tiene otra temporalidad cuya escala es muchísimo mayor. Entonces es una primera cosa de la que nos tenemos que dar cuenta. Se ha hablado también de las estrellas, de las estrellas como productoras de todos aquellos elementos químicos que nos forman. Es la frase de Carl Sagan, polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas. Eso es así. Los únicos elementos químicos que aparecen desde el principio del universo son el hidrógeno y el helio. El resto de los elementos químicos aparecen en el centro de las estrellas. Las fabrican ellas. Son verdaderos hornos de fusión. Y en algún momento lo expulsan al exterior. Y se mezclan con todo el gas que tienen alrededor. Y de ahí se forman nuevas estrellas. Y al final de todo este proceso también se forman dos planetas. Que se forman también en el contexto de la formación de estrellas. Y uno de esos planetas fue el nuestro. Que durante mucho tiempo pensábamos que era el planeta que vivía en el sistema solar. Hoy en día, desde hace unas cuantas décadas, sabemos que hay muchos más sistemas que son, digamos, les llamamos extrasolares. Y que hay muchos más planetas, que les llamamos exoplanetas. O sea, tampoco somos muy originales, la verdad. Y luego, curiosamente, nosotros nos referimos a las estrellas, ¿cómo les diría yo? Como dotándolas de vida. Hablamos de que las estrellas nacen. Hablamos de la vida de las estrellas. De que las estrellas envejecen. De que las estrellas se mueren. Hablamos de ellas como si realmente estuviéramos hablando de una vida humana. Es otro tipo de vida. De una escala muchísimo mayor. Entonces, hay otra cosa de interés aquí, a la que se ha referido también nuestro director. ¿Qué es? ¿Qué podemos observar de todo esto? Porque nosotros lo que detectamos de los objetos astronómicos son ondas, ondas electromagnéticas. Pero resulta que nuestro ojo está adaptado para lo que vemos en la Tierra. Entonces resulta que su rango de visión es tremendamente pequeño. O sea, nosotros tenemos ondas desde los rayos gamma, que son ondas de una longitud de onda muy corta, de altísima frecuencia, hasta las ondas de radio, que no las vemos, pero las detectamos con nuestros detectores. ¿Vale? Al revés, longitudes de onda muchísimo más largas. ¿Vale? Bueno, lo mismo de alguna forma pasa con el sonido. El sonido son ondas. Y también pasa lo mismo. Nosotros tenemos un registro pequeñito. Bueno, cuando se empezaron a hacer la síntesis, digamos, de qué es lo que oímos, entre comillas, de los objetos celestes, pues enseguida nos dimos cuenta de que, en fin, había que hacer apaños. ¿Vale? Porque nosotros no podemos oír esos registros. La mayor parte de los sonidos que proceden de los satélites, que son sonidos de verdad. ¿Vale? Son ondas. Son ondas. ¿Vale? En algunos casos, ondas electromagnéticas que hemos traducido, y en otros casos son ondas sónicas, como en el caso del sol, de la heliosismología. Lo que sucede es que, para que nosotros los podamos oír, en general, hay que hacer un poco de traslación y dotarlos de unas cuantas octavas más. Por ejemplo, podemos oír, oír, digamos, el grito del universo, el sonido del universo cuando el universo empieza. Lo que pasa es que, para oírlo, lo tenemos que trasladar a 50 octavas. No es un problema, digamos, de volumen. El volumen sería el de una orquesta de rock. El problema es que está en un rango de frecuencia que no detectamos. Pero todo tiene solución con la tecnología. ¿Que hay que subir 50 octavas? Se sube, como estas. En el caso de los planetas no son tantas, pero digamos, no sé, 9 o 10, por lo menos. Bueno, yo tengo los registros de varios planetas y del sol también. El sol es más... El sol es más, sí. ¿El sol es muy grave? El sol es muy grave. Todos son muy graves. Todos son muy graves. Algunos más que otros. Dices que están muy abajo todas esas vibraciones, ¿no? Son electro... Lo que está diciendo la profesora es exactamente lo que me dijo el astrónomo Matías Jäger, que es nuestro asesor de proyecto. Dijo, yo te puedo suministrar ondas magnéticas convertidas en ondas sonoras. Y las puedes utilizar, bueno, como quieras, ¿no? Y yo creé determinados instrumentos electroacústicos a través de eso o bandas sonoras, ¿no? Claro. No es lo único que hay, pero... Que es magnífico. Que es magnífico y que no se podía hacer hasta hace, no sé, 20 años, quizás cuando empezó a hacerse esto de... Durante mucho tiempo se decía que realmente el universo, como es vacío y no transmite ondas sonoras, pues queda completamente silencioso. Bueno, tiene mucho silencio porque es un vacío casi perfecto, pero más cerca de los cuerpos ya el vacío no está. Entonces, las ondas sónicas en el sol se transmiten y el sol late. Tiene un latido. Entonces, de alguna manera, esto va con la idea de esto de considerar estrellas como algo que vive. Es como si estuviéramos oyendo las ondas del latido en nuestro corazón. Ahí está. Nosotros no lo sentimos. De vez en cuando, de vez en cuando, con algunos sonidos que entran en resonancia con nuestro corazón, sentimos alguna cosa rara. Pasa mucho con la percusión. En algunos momentos decimos, oye, mejor me salgo. Y bueno, es que está entrando en resonancia con nuestro propio sistema. Así que, de alguna forma, es como hablar, cuando hablamos de estrellas, de una vida diferente, con una escala muchísimo mayor, que está funcionando en registros que nosotros no detectamos. Pero tenemos que pensar también que nuestro rango de detección es muy pequeño. Y, de hecho, hay algunos animales que detectan muchas más. Y vibraciones mucho más bajas, mucho más graves, que las que nosotros registramos. Entonces, a veces, resulta que tiene respuesta una música o lo que sea, que estás viendo que a tu perro le molesta. Y dices, ¿y por qué le molesta? Bueno, ahí hay unas vibraciones muy graves que nosotros no oímos, pero él sí. Entonces, esto es muy curioso. No todos tenemos el mismo tipo de registro. Entonces, lo que ha hecho la tecnología realmente es esto, que a mí me parece fantástico. En el caso de las estrellas, piensen que lo que recibimos de las estrellas es la radiación electromagnética, nada más. Pero eso es de la superficie de las estrellas. Sin embargo, estas ondas sónicas en el Sol, que realmente son pulsaciones. Esa heliosismología viene del interior del Sol. Y nos da mucha información. Pues la información de cuáles son las propiedades físicas de un material que está pulsando. Y hay estrellas que son genuinamente pulsantes. Hay estrellas que son variables porque pulsan. Su pulsación es mucho mayor. Todavía no hemos trabajado en nada de eso, que yo sepa. Pero todo se mirará. Y, por supuesto, que van a sonar distintas. Qué interesante. Yo creo que te espera una segunda hora. Una segunda hora. La pulsación, dicho sea de paso, es un... Digamos, yo siempre, cuando intento explicar las nociones de movimiento en la música, uno, cuando te cuentan la teoría en las universidades de música, cuando estudian en Mozart, lo mismo, está el ritmo por ahí, el metro por allá, el pulso, ¿no? Las componentes están explicadas con ciertas definiciones. Pero, a mi juicio, hay un error en todo eso. Y lo que acaba de decir la doctora es muy interesante. Porque ella habla de la pulsación de los planetas. Y yo creo que las dos normas fundamentales del movimiento en música son. Están una originada en el pulso. Y del pulso, entendamos que el pulso es un elemento puramente biológico, que está inscrito en la música, viene del corazón y viene de la respiración. O viene de cómo caminamos. O viene de los distintos sistemas que hay biológicos en el organismo. Todos estos tienen una pulsación regular. Lo regular es vegetativo, es decir, no es voluntario. Ahí está. Y ocupa un lugar en la música incandescente, importantísimo. Y ahí se deriva del pulso, del elemento regular biológico, se deriva en primera instancia el metro, que es un congelamiento de uno de esos pulsos. En el vals, uno, dos, tres. Uno, dos. El uno. En el tango, uno, dos. Uno, dos. En el rock, pum, dos, tres. Etc. El minuet, tres. El metro nace como una instancia social para que nos conectemos a través de la danza con otras personas. Y eso luego va a pasar a la música clásica. El metro. Luego tienes el micropulso. La unidad mínima en la que se divide esa pulsación. Es decir, la micropulsación. Que los pymeos y otras tribus de África Central utilizan como elemento de conexión a la polifonía. Luego viene el pattern. Unidades en las que uno puede hacer metros pequeños, micrometros suxtapuestos y generar unidades mayores que no son rítmicas. Todo un campo. Y del otro lado está el campo del ritmo. Y por ritmo yo entiendo la relación entre acento y duración. La relación entre acento y duración se dirige directamente de la palabra. Hay una sílaba corta y una larga. Hay una acentuada y una acentuada. O dos. Una acentuada y una acentuada. La palabra. Entonces la palabra, la palabra es voluntad. Es lo contrario de lo vegetativo. Esto es fatalidad. Esto es voluntad. Esto lo quiero decir. Esto se dice. Esto lo organizo en tres, en cuatro, en cinco, porque decido hacerlo social. Y tiene una naturaleza más física. Cuando entramos en una discoteca, tenemos la sensación de... Es un latido del corazón. Yo, donde estoy en verano, está el mar. Está el mar. Es una bahía. De por medio escucho de noche, el fin de semana, las discotecas del otro lado. Y se escucha. Una pulsación tal. Eso es lo que atrae y junta a la gente en ese contexto. Muy curioso el fenómeno ese, porque la gente no puede hablarse. Pero claro, al estar tan fuerte el sonido, sí que se habla, se habla en el oído rozándose. Es una invitación al contacto. Indirecta, ¿no? De otro tipo. Esto se basa en lo físico, en lo fatal. Pero esto es la palabra. Y es la voluntad. La palabra. Para mí, esto me obsesiona. Tengo muy, muy teorizado este tema. Podría hablarles de este tema muy en detalle. Pero considero que es la división esencial que hay de las dos matrices de movimiento en la música. O sea, el gesto y un montón de otras instancias se derivan directamente, sea de la palabra, sea de la pulsación. Con una complejidad relativa a los pasos y la distancia que tienen esas unidades de movimiento respecto al origen, respecto al modelo que le da origen. Entonces me dijo, a mí me encantó que dijo que las estrellas tienen pulsación porque es lo mismo que nosotros que también tenemos pulsación. Y que todo lo que está vivo dentro de nosotros tiene pulsación. Y en la música lo tenemos muy presente ese elemento. Y cuéntanos ya, muy sintetizadamente, qué recursos has utilizado para hacer lo que vamos a escuchar. Esta obra, ¿no? Bueno, esta obra tiene una parte acúrtica, son seis instrumentos. Tiene una solista, una mezzo-soprano, recitante, performer. En el caso de esta obra es más un performer, lo que se llama así, porque no es tanto que está cantando. Canta a veces, pero sobre todo dice el texto con un ritmo escrito, de palabras, justamente. Está trabajada la palabra. Yo escucho mucho la palabra. Me interesa cómo se mueve la palabra, la prosodia de la palabra. Compongo muy en relación a eso. Mis maestros para el tema de la palabra son, si uno va para atrás, son Monteverdi, Mozart y Anachek. Más cerca, Kurtac. Gente que se ha preocupado de ver de escuchar cómo habla la gente. Y eso lo pone la música. Y la música, por eso, no se tiene de una manera tan natural. Formas menos naturales se encuentras en Wagner, la mayor parte de los románticos, etc. En el barroco, en general, encontramos la palabra muy bien tratada. El barroco era un lenguajero. La música era como lenguaje sonoro. Harnon Kurt es el gran, digamos, apasionado de esta cuestión. Lo explica muy bien en varios libros. Y lo explica en cada cosa que hace. Él ve que el discurso sonoro está basado, en el fondo, en la manera en que la gente habla. Los italianos, después los alemanes, los austríacos. Pero, en todo caso, para mí, bueno, el origen es ese. Pero, en todo caso, en esta obra está el texto este, donde trabajo la palabra de todo el texto. En muchos casos la utilizo con escritura rítmica. Hablado, pongo hablado. En otros pongo susurrado. En otros pongo notas, eso es ordinario. Canta algo. En otros Sprechgesang, que es una técnica que viene de la narración del monodrama de Schoenberg. Y ya, en realidad, viene de mucho antes. Hace poco me sorprendió escuchar al Burre Lider y ver que Kwaskov estaba así. Estuviste así. Kwaskov lo que hizo con un texto hablado fue un Sprechgesang maravilloso. Se lo hizo tan bien que dices, este es el origen del Sprechgesang. Es un texto hablado que se expresa casi como una melodía. Y Kwaskov, que es un gran artista, lo hizo. Era una lección de que es un Sprechgesang. Pero Harnoncourt, cuando explica las bodas de Figaro, da un ejemplo a Susana y le dice, tienes que... El recitativo no tiene por qué estar en la altura. Digamos, si no está en la altura de la tonalidad principal, puedes cambiar. Y además puedes no cantar, puedes hablar. Tener momentos. Y le hace trabajar mucho a la relación entre hablado y cantado. Eso estuvo en el origen y en mi inspiración para esta obra también. Porque esta obra yo la llamo recitativo. Digamos, la tradición es el recitativo de esta obra nueva de los Reyes Magos. Y los maestros son los que acabo de decir. Digamos, los ancestros de esta pieza. En lo que se refiere a la temática en sí. Los Reyes Magos, ya expliqué antes mi motivación privada, personal, por qué. Y luego, pues, me parece un tema universal. El tema del viaje por el desierto, del nacimiento, de la vejez. Y que el viejo entienda que el recién nacido tiene secretos que él se ha ido olvidando. Que esos secretos le vengan dados de modo inconsciente por el cosmos. Ese es el tema de esta pieza. Entonces, bueno, para realizarlo de modo dramático, apelé a la electroacústica también. La Mezzo Performance está siempre con un micro de cabeza. El texto está un poco amplificado. Si no, no se podría escuchar. Sobre todo cuando hablo o susurra, ¿no? El grupo no está amplificado. Pero hay, dentro de los seis instrumentos, uno que es un teclado electrónico. Y para ese teclado inventé 16 instrumentos. Uno es, por ejemplo, por darme ejemplo, vibráfono, hipervibráfono D, se llama. ¿Por qué hiper? Porque el vibráfono va de un fa, un fa. Pero este va del lado de abajo al do de arriba. Es un hiper en ese sentido. Hypervibrafón D. Y luego hay otro que es el C. El C es uno que no tiene reverberación. En cambio el D tiene delay, que es una técnica electroacústica para que el sonido siga repitiéndose en ciclos, que en este caso se ralentizan. Entonces produce temporalidad, una emisión de un sonido. Y un gesto o una línea o algo que toque se va a repetir a su vez. Por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo para… Tengo también algunos instrumentos que los llamo Stimmen. Significa voces. Esto viene de mi obra anterior. Yo tengo Stimmen de voces de… Se llaman alemán porque esto lo produje en un laboratorio en Alemania con una persona con la que hablamos en alemán. Y quedó ese nombre que me gustó y quedó Stimmen. Tengo uno Stimmen Malentendi y otro Stimmen LRM, que es lo lego a más. Y esos son fragmentos del texto grabados en estudio, recortados, palabras o pedacitos del texto. Entonces cuando la intérprete toca una nota, uno escucha… Y entonces se produce un recitativo acompañado por un continuo que está producido por la misma materia textual. Pero está recortado y trabajado en laboratorio. De manera tal que uno pueda escuchar otra función de ese mismo material. Así funciona el Instituto Delecto Acústico. Luego hay tapes, que son, digamos, creaciones específicas para determinados momentos de la pieza que se hace en el laboratorio y que se lanzan. Por eso hay un ingeniero de sonido en una mesa de mezclas y los lanzan. Algunos de esos tapes están basados en las ondas magnéticas, sonoras, ¿no? Y lo que hice fue ponerlas en un Pro Tools, en un sistema de grabación, una arriba de otra. Y decir, ahora vamos a poner Miranda, y se le va a sumar el Sol acá, y acá también Saturno. Pero aquí quitamos el Sol, queda solamente Saturno y Miranda, y acá sigue tal. Y hemos trabajado de esa forma. Es decir, como la idea, digamos, la metáfora, porque la metáfora es importante para mí. La metáfora es que, en el fondo, estás en relación con el cosmos, ¿no? Y la belleza del cosmos te llega a la medida que puedes inteligir cosas, ¿no? Esa belleza a mí me fascina, del cosmos. Y yo, primero, pensaba que éste iba a ser un espectáculo para niños, porque, de hecho... Esa fue la razón primera del encargo. Es decir, yo estaba buscando una obra que fuera para niños, que la sigo buscando. Y, bueno, la vida de un compositor y del cosmos es inabarcable y es un mundo cargado de misterios. Yo quería hacer una obra para niños, además porque estaba pensada en un bebé. Todos somos niños. Sí, eso está muy bonito, es una metáfora, un lugar común, y es verdad, todos somos niños. Pero vos sabés que eso no era el mismo que estaba buscando. Lo que pasa es que, después, las obras, cuando uno las compone, se te van de las manos. Sí. Es inevitable. Sí, trabajar con compositores... Tienen su propia vida, ¿no? Tienen una vida ellas, los compositores tienen otra, luego tienen una vida en común como pareja de hecho, y a veces tienen hasta una tercera y una cuarta vida, una cuarta y una quinta vida que sobrepasa todo lo dimensionado. Entonces, realmente, el encargo, en ese verano que estaba hablando, era... Es decir, mi fascinación fue, aparece alguien caído del cosmos... Yo se la vendí, le dije, voy a decir, haciendo una obra para niños. Caído del cosmos, que trae, así, aquí, mirando el mar, que yo, mi fascinación es el mar, no sé cosmos, y mirando el mar, trae una obra para niños que yo estaba buscando, anhelando, y que llevo mucho tiempo trabajando muchísimas posibilidades, y dije, bueno, esto es la divinidad absoluta. Bueno, vamos a ver si sirve o no para niños. Sí, claro. Bueno, sí, sí, sirve. Yo he pensado, yo he pensado más bien... Yo creo que no. No, acá lo que no viene de niños es que es un poco largo. Son 70 minutos de música, son 68 minutos... Es un poquito largo para los niños, y luego los niños a partir de 12 o 13 que pueden seguir sus títulos, sobretítulos, ¿no? Esa fue después otra cuestión. Yo quería hacerla en las lenguas vernáculas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, que en Alemania se gane en Alemán, en Francia, en Francia, aquí en español, pero luego, de verdad, hacer una traducción que se adapte con la acentuación, con la música, la acentuación natural de la palabra y tal, iba a deformar el texto. Totalmente, sí. Y entonces decidimos dejar esto, poner sobretítulos para que la gente entienda. Yo llevo a mis dos hijos, lo que espero que les guste y ya me... Bueno, pero tienes un hijo de 14 años... Y yo esto tiene 11, pero a ver que... Y se va a reencontrar con su propia historia, va a ser maravilloso. Ya me darán feedback, ya veremos, ¿no? O sea, me darán feedback que si les gustó se aburrieran. Pero digamos, ya veremos... A lo mejor se puede hacer fragmentariamente para niños. Se puede hacer partes, 30 minutos, una suite. Eso puede ser. Pero bueno, y luego... Luego está cargado de elementos simbólicos, digamos, madrigalistas, la pieza. La pieza empieza con el sonido de los planetas, hay una narración, e inmediatamente después hay unos cometas, que todos los habrás escuchado, que empiezan con los instrumentos, cometas escritos, líneas descendentes, que del punto de vista de la figura retórica barroca es una catábasis, pero del punto de vista de esto son escalas cambiantes, que ellos llaman cometa 1, cometa 2, cometa 3, y en lenguaje técnico los llamo superacorde 1, superacorde 2, superacorde 3. Es lo mismo. En el fondo, para mí es bastante importante que uno como espectador logre entender las distintas cosas, dimensiones que hay, y uno como compositor también, dices, yo compongo un superacorde, está bien, pero un superacorde al público que está escuchando como esa palabrita no le dice nada. Él ve un cometa, o ve una línea descendente, o ve una catábasis, y eso sí le dice algo. Entonces, esas catábasis descienden, 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 y en un momento dado se plantan y caen en una marmita de oro. Es como si fuera un arcoiris, y la marmita de oro, que dura un compás, es la primera cita que ha ido un coral de Bach de la Oratoria de Navidad, en Fa sostenido menor. Y eso es porque yo quería hacer alguna alusión a nuestra cultura también, lo rellamamos. Entonces, utilizo tres corales del Oratorio de Navidad de Bach. El que aparece de modo más evidente es el de Fa sostenido menor, si bien hay uno en Fa y uno en Sol. Está en la distancia del clúster, en la distancia del semitono. Y entonces esos tres aparecen ya en lo que es Gaspar en Ruta, cuando Gaspar se marcha a Bethlehem, aparecen los tres corales, solo que aparecen simultáneos las líneas principales. Escuchando, estoy seguro que los músicos lo van a escuchar, se escucha. Pero, digamos, ahí no es tonal. Sin embargo, al final de la obra sí que habrá una alusión, una recuperación del coral en Fa sostenido. Y también el violín hará una recuperación de los tres corales alternas. Entonces, uno va a tener ese ámbito en lo que es la resonancia final de la obra, que es el número 6, que se llama El Asno. La pieza se divide en Gaspar, que a su vez tiene traducción interna, Balthasar, el Chor, Taur, cuarto rey mago, y luego, no, no, Herodes, perdón, Herodes, el rey Herodes, el cuarto rey mago, que es Taur, y El Asno. Son seis partes. La obra cuenta estas seis cosas. El punto de vista animal es importante y aparece dos veces. Aparece en El Asno, que es el testigo emocional del milagro del nacimiento, como los tres reyes. Y luego, antes de Taur, en Balthasar, aparece un personaje que se llama Malek, y habla de las mariposas. También es un poco trabajado con el elemento de las mariposas, con la simetría de las mariposas, con la volatilidad de las mariposas, aparecen también reflejadas. Digo que yo estaba muy pensando que era para niños. Bueno, como ven ustedes, la complejidad que lleva, y ahora estamos asistiendo a una especie de estudio de laboratorio, en el que estamos diseccionando el tejido interno de la propia obra y también del propio hecho en sí mismo de la creación y de cómo el compositor lo está concibiendo. Luego, uno cuando se sienta, esto es importante, cuando se sienta uno, todo esto pasa en un suspiro, porque uno lo que está escuchando es una música que va fluyendo en una pantalla, que está viendo una dimensión de un videoartista, y al final lo que se queda es con una sensación global, de un conjunto de todo lo que ha pasado ahí, y eso es importante. Pero me parecía que era importante también que ustedes supieran cómo se construye, porque bueno, estas ideas, igual que las estrellas tienen vida, esta cosa tan romántica que han utilizado tanto los poetas, a la luz de las estrellas, en fin, y podrías empezar a citar y no acabas nunca, también se suele tener ese lugar común, erróneo, de que crear o componer en música, pues bueno, viene una señora que se llama Musa, que entra por la puerta y dice, bueno, que hoy te voy a acompañar, y se sienta aquí, y entonces uno coge y le debe dictar algo, y entonces uno escribe, y este tipo de cosas, ¿no? Estos debates entre los artistas son muy interesantes, muy, muy interesantes, porque ellos si me lo permiten, que vivo en la Academia de Villas Artes, hay quien tiene la teoría de las musas, y de cómo la inspiración le llega a través de ellas, y hay quien trabaja, bueno, pues sus seis, ocho horas, las que sean, y tiene una construcción mental en torno al concepto de la creación que no tiene absolutamente nada que ver entre pintores, escultores, etc., ¿no? Estabas hablando de este tipo de cosas. Entonces, realmente creo que ha sido magnífica tu presencia, yo he aprendido mucho, te lo agradezco del encargo, o sea, de lo que has visto, lo que vamos a escuchar, sin niños o con niños, ya veremos cuantos niños aparecen al final de todo, ¿verdad? Imagínate que se vuelve un hit para los niños esto. Imagínatelo, imagínatelo. Que todas las guarderías van a poner esto. Sí, sí, sí. Pero lo que sí que es cierto es que ha sido muy, muy interesante, sinceramente, el ver todo ese entramado interno, ¿no? Todo lo que sucede ahí dentro de ese concepto de creación, la cantidad de cosas que el compositor tiene en cuenta en la cabeza, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de una trayectoria cultural, una propia antropología y desde el punto de vista emocional, ¿no? De cuáles son las razones que han llevado a ello y cómo todo eso ha sido un hilo conductor, un hilo que ha estado presente a lo largo de la creación. Por lo cual yo creo que ha sido maravillosa la intervención y probablemente cuando ustedes se sienten y lo escuchen, pues querrán buscar esto y no lo encontrarán porque haría falta varias veces escucharlo, ¿no? y en cierto modo tener un poco una tutorización para poder llegar a ello. Pero lo que sí que queda es que crear es también un ejercicio a veces enormemente complejo y difícil de hacerlo. Y no sé si les tienen que preguntar algo aquí al mundo de la galaxia y al mundo de la... Pues que las musas se tienen que pillar trabajando. Claro, eso sí. Sí, eso es así. Sí, es verdad. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Que vayan con mucha ilusión. Eso sí, que vayan con la mente muy abierta. Que no se asusten por nada a lo que han podido oír. Esta obra está metida dentro del ciclo que, como ven, es muy ecléctico y cambia, ¿no? Llegaremos a Sabal con un pack historicista puro, ¿no? Porque es muy importante tener la mente abierta para poder escuchar cosas muy diversas y entenderlas además como parte de un proceso global. Yo soy enormemente contraria, enormemente contraria, o al menos para un ciclo como es el nuestro, en tener un apartheid de lo que es la música contemporánea. No puedo estar más feliz de escuchar lo que estás diciendo porque eso que ofrece la Universidad es único, que es plantear un hilo amplio conductor sobre muchas cosas donde uno pueda establecer como público analogías, pueda entender lo que dijimos antes, que el pasado, el futuro... No son tan distintos, por un lado, y son enormemente distintos. Y tienen muchas conexiones. Y tienen muchas conexiones. Y hay universales que están ahí trabajando, que tienen mucho que ver. Y si uno logra captar la música desde los universales, es como se capta los universales de la psique. En el fondo empieza a entender a los seres humanos, o empieza a entender algo, de algo. Creo que todo tiene su, digamos así, su matriz en algún lugar. Y creo que tú estás apelando a esa matriz. Es una manera muy holística de generar un ciclo de conciertos. Yo en mis propios ciclos del Auditorio y de Marguerite Salamanca, que es un ciclo que se hace en la dosa, realmente que antes decías, si bien es de música contemporánea, si os fijáis, hacemos también Mahler, pero hacemos Mahler para 15 instrumentos. Es un arreglo hecho en el siglo XXI. O hacemos Schoenberg, que ya es siglo XX. O hacemos Stravinsky, ¿no? No hacemos siglo XIX, pero XX si entero, ya hace 118 años de 1900. Hace mucho tiempo que pasó en 1900. Siglo XX, ya mucha gente, depende de en qué disciplina se mueve, es activo. En la música no, porque tenemos en la música, vivimos con fantasmas. Entonces convivimos con el medioevo y convivimos incluso con elementos extraterritoriales, que vienen de Japón, el Ramelán. Los músicos tienen en ese sentido su manera, su ontología muy dispersa. Y al mismo tiempo es un intento, yo creo, de reuniones universales, que es para qué hacemos ese ejercicio, ¿no? Por lo cual esto es formidable. Porque si no, uno va a un ciclo, todos los cuartetos de Beethoven, o todas las sonatas de Beethoven, o las óperas de Wagner, la ley y el libro, está todo muy bien. Pero digamos que uno se tiene que alimentar de alguna forma de elementos que lo hagan crecer. Y esto me parece formidable. Gracias, sí. Nosotros pasamos las cuatro primeras temporadas que yo dirigí con la parte de lo que ahora vamos a ver si titulaba Ópera para todos. O sea, que cualquiera con la formación que viniera y con el gusto estético que trajese, podía encontrar ahí su lugar. Y esas cuatro temporadas seguidas jamás se anunció que aquello era música contemporánea. Porque lo era. O sea, todo lo que allí se escuchó era de finales del siglo XX y del 2015. O sea, era realmente contemporáneo. Nunca se utilizó la palabra contemporánea, nunca se utilizó nada. Y generó un gusto en el público absolutamente total. Porque la gente iba a la ópera para todos. No iba a escuchar una obra contemporánea. Y eso cambió por completo la mentalidad que creo que es lo que hay que hacer. Y vean ustedes que al final del preámbulo que yo hago, que es una cosa muy breve, simplemente de presentación, hay una frase que digo que me van a permitir que la repita porque creo que es interesante que se escuche. Y yo digo que encargar una obra es un ejercicio de responsabilidad. Y es un reto. Porque puede salir bien o no. Eso es así objetivamente. Yo digo que encargar una obra es un ejercicio de responsabilidad. Pero también es la posibilidad de abrir una ventana nueva al mundo. Y yo creo que esto es una ventana nueva. Sincero. Así que... Espero que sí sea. Segundo. Bueno, pues les esperamos. Si nada tienen que decirnos más. Leyo agradecerme tanto a Fabián como al mundo de las galaxias, a la doctora Díaz-Refrán. Yo he aprendido muchísimo. Vamos, pero un montón. Porque además has tenido la gentileza de explicárnoslo como si estuviéramos en el salón de casa en zapatillas. Y eso nos ha permitido entrar en un mundo que también suele producir a veces cierto rechazo. Porque nos falta el lenguaje y nos falta la comodidad de algo que es ciertamente inasible. De alguna manera. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los dos. Y les espero, bueno, por ser viernes. Y ya no nos volveremos a ver hasta el 27 de febrero. Que espero que me digan... Me lo pueden decir, ¿eh? Por correo me escriben. Me dicen, bueno, esto ha sido increíble o ha sido magnífico. No me digan otra cosa porque sufro. Aplausos. 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 Aplausos.